¿Sultana? Suleiman. Me han dicho que el gran vizir Eyaz Pasha falleció, Su Majestad. Por desgracia es cierto, Hurram. La plaga ha causado la muerte repentina del gran vizir Eyaz Pasha. Que Alá lo perdone. Amén. A la mediante no hubo otra razón detrás de su muerte, Su Majestad. Porque, como sabe, Eyaz Pasha tenía muchos enemigos y querían deshacerse de él. Eyaz Pasha murió por la plaga. Está confirmado, Hurram. Lufti Pasha es ahora el gran vizir del imperio. Estoy seguro de que le servirá con gran lealtad. Claro, Su Majestad. Así será. Las calamidades de ciertas personas pueden ser las oportunidades de otras. Suleiman, he venido para hablarle de otro tema que también me preocupa. ¿Sultana? Supongo que se habrá enterado de las noticias y está feliz por mí, ¿no es así? Sí, me enteré, Lufti Pasha. Alá mediante tendrás éxito. Oh, espero que Alá me ayude con eso. Finalmente soy el gran vizir del imperio. Nuestro gran imperio ha tenido muchos vizires que no hicieron su trabajo. Incluso el difunto Ibrahim, que era amigo del sultán. Pero rezo y agradezco a Alá porque yo sigo aquí. Yo creo, Sultana, que le serviré bien al Estado en mi trabajo y Alá me ayudará a hacerlo lo mejor posible, Alá mediante. Solo quiero que recuerdes que llegaste a este puesto por mí, Lufti Pasha. No quiero que intentes engañarme. Hurrem regresó al palacio y no guardar silencio acerca de lo que hemos hecho. Debemos tener cuidado. Todos saben que Hurrem estuvo detrás del asesinato de Ibrahim Pasha. No se preocupe por eso, Sultana Shahrazad. Porque nadie puede lastimarme, ni siquiera acercarse a mí. Quédese tranquila. Lo que importa ahora es que Rufti Pasha podría casarse con Marian muy pronto. Evitemos que esa boda se concrete. No. Suleiman, hay rumores esparciéndose en el harén acerca de nuestra hija Mariam y Rufti Pasha. Quería hablar contigo de ese tema. Porque, como ya sabes, estabas en Edirne y esto sucedió durante tu ausencia. Yas Pasha, durante tu enfermedad, me dijo que Rufti Pasha deseaba casarse con la Sultana Mariam. Me sorprende, Sultán, que ha decidido a Su Majestad. Usted... quise consultarte antes de tomar una decisión. Tú eres su madre, tú cuidas de ella. ¿Crees que Mariam está lista para algo así? Disculpe, Su Majestad, pero estoy muy sorprendida. Mariam ha crecido, ya no es una niña. Tiene la edad apropiada para casarse. Que Allah la ayude y le dé felicidad, Su Majestad. Amén. Ya conoce bien mi opinión acerca de Rufti Pasha. Es una persona muy leal al imperio y a Su Majestad. y confío en él. Creo que sería adecuado para ser su yerno. Estoy de acuerdo. Pero Mariam es mi única hija. Quiero que sea feliz y tenga comodidades. Mi hermana, la Sultana Shaharazad, me dijo que Mariam no quiere casarse con Rustem. si eso es cierto, no lo consentiré. Pensé que Hurrem había desaparecido de nuestras vidas y que no la veríamos más. pero logró regresar al palacio, como siempre. Es evidente que no será fácil derrotar a Hurrem y expulsarla. Si fuese fácil, Ibrahim Pasha estaría con nosotros ahora. Es cierto. Ella regresó al palacio. Pero créeme, no es tan fuerte como antes. No tiene nadie de confianza después de la muerte de ellas, Pasha. Así es. Finalmente lo lograste. Tu esposo, Lufti Pasha, es ahora el gran vizir. Eso nos beneficiará ambas, Atice. Es por nuestro bien. Bueno, dime, ¿cuándo... ¿cuándo piensas ir al palacio, hermana? Su majestad ordenó que debes ir allí lo antes posible. Y tiene razón. ¿No debías respaldarme? ¿Qué sucedió? ¿Cómo puedes pedirme que vaya a ese palacio? Su majestad es tan molesto, no deberíamos hacerlo enfadar. Y es para mejor. Debes empacar tus cosas y regresar allí. ¿No te gusta tenerme en el palacio, verdad? ¿Shahrazad? Es por eso que hiciste que Lufti Pasha le dijese que yo aún estaba aquí. Atice. No tuve nada que ver con eso. Su majestad siempre lo sospechó. Y Lufti Pasha tuvo que decirle la verdad. Alá, mediante eso es cierto. ¿Qué está sucediendo, Alá? Estoy en mi palacio, pero me tratan como una criada. Me expulsan con la insolencia. Atice. 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 Alabado sea, Alá, por tu regreso. Estábamos preocupados por ti. Así es. Después de que oímos sobre la plaga. Cuando nos enteramos que había llegado Edirne, nos preocupamos mucho. Alabado sea, Alá, porque has regresado. Te extrañamos. Yo te extrañé más que nadie, madre. Siempre pensé en ti. Estuviste mucho tiempo en Edirne. Honestamente, todos nos sorprendimos. Le pregunté a su majestad, pero no me dio respuesta. Lo que importa ahora es que regrese con ustedes. No hablemos más de eso. Desde ahora no nos separaremos. María, ¿por qué no comes? No tengo hambre. Con su permiso, iré a mis aposentos. Termina de comer con nosotros. Luego podrás irte. Madre. Dije que no. Su majestad, a pesar de las precauciones y arreglos, la plaga sigue esparciéndose. ¿Cuántos muertos tenemos? Desafortunadamente, hasta ahora, los muertos por esta plaga llegan a 5.000 personas. Entre 100 y 150 personas mueren cada día. Y los pacientes enfermos son muchos más. Hay que moverse con rapidez, Ebusu, defendí. A la mediante, nos liberaremos de esta plaga cuanto antes. Su majestad, debo con su permiso reunirme con el embajador de Venecia hoy. Como sabe, no se espera hace mucho tiempo. Ve con él a ver qué tiene para nosotros. Su majestad, el capitán Gisir, comandante de la flota, llegó y está esperando su permiso para verlo. Gintra. Su majestad. Bienvenido, Gisir Reis. ¿Cómo está, su majestad? Primero, quiero ofrecerles a todos mis condolencias por la repentina muerte de Eyash Pasha. Que Allah tenga piedad de él. Amén. Lufti Pasha, quiero felicitarlo. Que Allah lo ayude en su puesto. Allah mediante. ¿Qué noticias traes de Manisa Pasha? Su Alteza, el Príncipe Mustafa, le envía sus saludos y sentidas condolencias por la pérdida. Excelente. Le transmití sus órdenes con respecto al arsenal. Pero se sorprendió mucho con la noticia. En especial porque su Alteza le envió toda la información desde el comienzo. ¿Qué información? Dijo que le envió una carta que explicaba todo su majestad. Pero ¿por qué no le llegó? Eso no lo sé. Tengo una copia aquí. Claro que estaba registrada en el libro de actividades del consejo. Vi al secretario en persona y me aseguré de eso. ¿Cómo pasó esto, Malcocoglu? ¿Cómo puede desaparecer una carta del Príncipe antes de que yo la lea? Su Majestad, no tengo información de eso. Pregunta a cada mensajero que trabajó durante la guerra. Quiero saber qué sucedió cuanto antes. Como usted desee. Dime, Pasha, ¿por qué que el Príncipe Mustafa decidió renovar el arsenal? Su Majestad. Adelante. Su Alteza. El Capitán Hizir Pasha ha llegado a la capital. Sabremos qué sucederá en los próximos diez días. ¿Estás ocultándome algo, Taslikali? Parece que esperas recibir malas noticias. Alá no lo permite, Su Alteza. De hecho, se está gestando algo grande con respecto a la construcción de los buques de guerra, su equipamiento con armas y su traslado. El Sultán no permitirá que esto pase. ¿Qué pasa? 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 Escucha. Si tengo la posibilidad de subir al trono, debo estar preparado, Taslikali, porque quiero parecerme al Sultán y a mis ancestros los Sultanes otomanos. No puedo quedarme sin hacer nada. Su Alteza no pretende tener su propia flota. Solo cree que es necesario conservarla para la protección del Gran Imperio. ¿Necesario por qué, Pasha? Como sabe, hay muchos problemas en la sección este del Mediterráneo, señor. Estos problemas se han multiplicado mientras luchábamos en los tres frentes. La meta del príncipe al renovar el arsenal era por una parte eliminar la piratería y por la otra cortar los caminos que unían a los infieles con India y Persia. Si me permite decirlo, creo que tomó la decisión correcta. Realmente admiro su modo de pensar siendo tan joven. Que Alá le otorgue a su Alteza longevidad. Es evidente que aprendió y se desarrolló para ser un digno heredero del Sultán. Gracias, Alá. Tiene razón, Pasha. Como su Majestad ya sabe, su Alteza aún es joven y los jóvenes cometen errores. Pero con el tiempo él ganará más experiencia. Su Majestad siempre estará orgulloso de él. Que Alá lo bendiga. ¿Algo más que me quieras decir, Capitán Gisir? Hay algo más, Su Majestad. Su Alteza me ordenó que le contase algo detalladamente. Un pirata portugués en Neji trata a la gente con injusticia. Su nombre es Vasco da Gama. Ha robado barcos comerciales en más de una oportunidad. Incluso secuestró a Hassan, hijo de uno de los sheikhs y pidió dinero para liberarlo. ¿Qué tiene que ver eso con el príncipe? Su Majestad, el príncipe navegó en un barco de batalla del arsenal para entregarle el dinero del rescate al pirata personalmente y arrestó al pirata en su barco. ¿De qué hablas, Pasha? ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo permitiste que pasara? Cuando llegué allí, Su Majestad, el príncipe ya había regresado del mar. Espero que el príncipe se encuentre bien. Él se encuentra muy bien, Ebeso Defendi. Mató al pirata y regresó al niño a Hassan Effendi sano y salvo. El sheikh Hassan Effendi es uno de los Pasha más respetados. De todos modos, como el príncipe lo respeta... ¡No es correcto! ¿Por qué hizo eso el príncipe Mustafa? ¿Cómo se atreve a arriesgar su vida? ¿Cómo pudo ponerse en una situación así? ¿Qué sucede, Zumbul? Veo que últimamente te gusta la política. Aládame paciencia. ¿Y tú qué deseas de mí? ¡Piérdete! ¡Muévete, duende! Solo sigue a la manada. Si te mueves solo, el lobo te comerá. ¿Tú eres ese lobo arrogante? ¿Qué? ¿Es cierto lo que oí? ¿Hablaste con la sultana Shahrazad durante mi ausencia? Incluso oí que le pediste su ayuda. ¿Es eso verdad? ¿Lo hiciste para evitar esta boda? Vino a verme y me dijo que el sultán la había enviado. Mariam, te dije mil veces que nunca confíes en nadie más que yo. ¿Cómo pudiste confiar en alguien que es mi enemiga? Ella quiere deshacerse de mí y de tus hermanos. ¿Cómo pudiste hacer eso? Porque una persona ahogándose agarrará cualquier rama. Te pedí que intentaras pensar en esta boda. Pero parece que ni siquiera estás dispuesta a hacer eso. Solo pensarlo me revuelve el estómago. No me casaré con Rustem. No lo amo y nunca lo amaré. Una vez me prometiste que me permitirías casarme con un hombre al que ame. Mariam, ¿aún no lo entiendes? Tu amor no es correspondido. No tienes un lugar en el corazón de Malcocoglu. Estás equivocada, madre. Era así en el pasado. Pero su corazón ahora se encuentra curado. Malcocoglu está listo ahora. Quizás ese sea tu deseo, pero ambas sabemos la verdad. Todas las cosas que dices solo pertenecen a tus fantasías. ¿Cómo es que te olvidas de tu orgullo y tu nivel? Madre. Una decisión se tomará muy pronto, Mariam. Te casarás con Rustem Pasha. Pero su majestad me dijo que no tomaría ninguna decisión sin mi aprobación. No vuelvas a hacerle caso a la sultana Shahrzad. Hablé con el sultán al respecto y él también cree que es una buena idea. La decisión ya está tomada. Pero Shahrzad... Lo único que quiere la sultana es cancelar esta boda. Usa la cabeza. Rustem Pasha es leal a mí y a tus hermanos. Por eso ella no quiere. Que te cases con él porque ganará mucho poder. ¿Y qué quieres tú, sultana? ¿Qué ganas tú con todo esto? No gano nada. Solo quiero que seas feliz, Mariam. No pienses que sacaré provecho de esto. Quiero que esta boda te beneficie a ti, entiéndelo. Y beneficie a tus hermanos también. Bueno, entonces no hables de mi felicidad. Esta es una boda política. Despierta, Mariam. Ya no eres una niña. Lufti Pasha ahora es el gran vizir. Es evidente que la sultana Shahrzad tiene poder en el consejo. Se deshará de mí y de tus hermanos. Apenas pueda. ¿Quieres que terminen heridos? Claro que no. Pero no tengo que casarme con Rustem Pasha para evitarlo. Soy tu madre y creo que esto es lo mejor que puedes hacer. Esta boda es por tu propio bien. Y quieras hacerlo o no, te casarás con Rustem Pasha. No, 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 no. Sultana, no la vi. Vine a verte, Mariam. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás pálida? Estoy bien, no es nada. ¿Usted por qué está aquí? Me preocupé por ti. Qué bueno que vine. Te ves muy mal. Es obvio que mi hermosa sobrina está muy triste. Mariam, te aseguro que esta boda no se realizará si tú te niegas. Ojalá estuviese tan segura como usted. ¿Estás preocupada porque tu madre te presiona? Cuando Hurrem desea algo, nada puede detenerla. Tienes derecho a estar preocupada. Es aterrador. hará lo que sea para lograr su meta. Pero no te preocupes. Estoy de tu lado. ¿Por qué? Eres mi sobrina. No quiero que estés triste. Nunca, Mariam. Si eso es cierto, ¿por qué intenta alejar a la Sultana de sus hijos? Claro, comprendo que quieras tanto a tu madre. Pero lo más importante es la dinastía. Eres la hija del Sultán Suleiman. Llevas mi sangre. No sé qué cosas horribles ella ha intentado decirte de mí. No escuches ese veneno. No permitas que entre en tu corazón sobrina mía. Nunca me atrevería a lastimarlos. ¡Sultana! ¿Qué sucede? El capitán Hizir Pasha llegó al palacio. Estuvo con el Sultán y le contó algo muy importante. Sultana. El príncipe Mustafa no solo renovó el arsenal. También envió buques de guerra al mar. Atrapó a un infame pirata a quien todos temían. ¿Estás seguro, Sumul? Le juro que lo oí yo mismo, Sultana. Cuando estaba espiando la sabandija de Murgan apareció de pronto. Creo que tiene diez ojos en la cabeza. Lo veo donde sea que vaya. Sumul, no hables de él ahora. ¿Qué dijo el Sultán? El Sultán se enfadó con el príncipe. Para ser honesto, nunca lo había visto así. Pero los Pasha defendieron al príncipe y calmaron al Sultán. Defienden al príncipe porque los beneficia. Tienen un interés personal. Eso está muy claro. Debemos aprovechar esto, Sumulag. Varias cartas de la Sultana Hurrem desde Edirne se perdieron, Pasha. ¿Murhanag sabe algo de esto? No sabe. Alguien en el palacio tiene planes maléficos. La carta perdida del príncipe Mustafa es alarmante. La persona que estuvo detrás de eso ciertamente es un enemigo del príncipe y debemos tener cuidado. Disculpe, Pasha. El embajador de Venecia Tomaso Contorini está aquí. Gran Vizilufti, Pasha. Quería venir en persona para felicitarlo. Espero que su nuevo puesto lo beneficie a usted y al Gran Imperio. Si me lo permite, me gustaría darle a que él esté presente. Espero que sea de su agrado. Gracias. No tenemos tiempo, señor Tomaso. Por favor, sea directo y díganos de una vez por todas qué es lo que desea. Sí, Gran Vizil. Sabe que tuvimos que involucrarnos en esta guerra. Entonces, vine a pedirle, Pasha, que volvamos a tener paz entre nuestros pueblos. ¿Oíste eso, Balibay? Desea la paz. Cuando los cruzados nos invadieron, ellos eran sus aliados. se dieron cuenta se dieron cuenta de la verdad demasiado tarde después del hundimiento de su flota en Beruíse. Es decir, no nos sirve. La República Veneciana está dispuesta a hacer lo que quieran para lograr la paz y pagará por los gastos de la guerra. Qué generoso. No puedo creerlo. Señor Contorini, escuche bien lo que voy a decirle. Si usted quiere la paz, voy a decirle las condiciones. La primera es que recibamos todo el oro de su tesoro para el gran imperio. Después, nos entregarán las llaves de Roma. Si hacen eso, firmaremos la paz con ustedes. ¿Entiendes, señor Tomaso? Pasha, por favor. La reunión terminó. ¡Balli Bey! Déjenlo, guardias. Si me lo permite, me gustaría invitarlo a mi humilde morada, Bally Bey. Me gustaría recibir su consejo. Espero que acepte mi invitación. Me alegraría mucho que viniese. ¿Qué es lo que quería? Quería hacerme una invitación a su casa, Pasha. Supongo que quiere decirle algo al sultán a través de mi persona. acepta su invitación. Averigua qué desea y ven a contarme todo. Bienvenida, sultana. Todos nos alegramos mucho por su regreso al palacio. Gracias, Lufti, Pasha. Felicitaciones por tu nuevo puesto. La plaga mató a ellas, Pasha, y obtuviste este honor. En otras palabras, tuviste suerte. Espero satisfacer al sultán con mi trabajo. Espero estar a la altura de las circunstancias y poder encargarme de las responsabilidades del imperio. Aunque este es el puesto más elevado del imperio, es peligroso. Fíjate lo que le hizo Ibrahim, Pasha, y también se cobró la vida de ellas, Pasha. Te deseo buena suerte. Espero que no termines como ellos, Pasha. Todos tenemos nuestro destino, ¿no, sultana? Envía mis saludos a la sultana. No puedo entender cómo puedes mirarla a los ojos después de lo que te enteraste de ella. ¿Tu matrimonio sigue fuerte después de lo que te conté? ¿O simplemente decidiste olvidarte de todo solo por este puesto? Pasha. Alá, otórgame paciencia. Los ojos sonidos y Su Alteza me permitiría aliviar su dolor Suficiente, señorita Sultana ¿Hay noticias de su majestad? No, aún no El capitán Hizir Pasha llegó a la capital Estoy muy preocupada Deberías haber evitado que su Alteza hiciera esto Si tan solo lo hubieses detenido, Tazlikali No puedo hacer que el príncipe deje de hacer algo Mariam no se negó rotundamente a esta boda a Suleiman Solo estaba sorprendida Y tiene derecho Al fin y al cabo Es una decisión muy importante Pues que vuelva a pensarlo Claro, su majestad ¿Sucede algo, Suleiman? Desde que llegué lo noto molesto Nada, son asuntos del imperio Debe estar enfadado por lo que hizo el príncipe ¿Cómo sabes eso? Todos hablan de eso en el palacio Dicen que su Alteza arrestó a un pirata muy peligroso Dicen que es un héroe Un príncipe muy valiente Sí, pero un verdadero príncipe Nunca haría algo así, Hurrem Mustafa se puso en un grave peligro ¿Cómo será un sultán en el futuro? ¿Cuál sería el destino del imperio si algo le pasara? Alá no lo permita Es decir Si su primogénito muriese Aún tendría a sus hermanos No se olvide Que también tiene otros hijos, Suleiman Jamás los olvido Odio verlo tan mal El príncipe Mustafa es un caballero valiente Que toma decisiones difíciles Se ganó el amor de todos Incluso de las fuerzas genízaras No debe preocuparse El príncipe es muy inteligente, sultán Nunca se pondría en peligro No se preocupe por él, amor mío Relájese ¿Le escribiste una carta a su majestad? No deberías descuidarte con este incidente Está relacionado con tu... No te preocupes por mi madre Le dije todo a Jizir Pasha Y él le dirá todo al sultán Deberías haberle enviado una carta al sultán No permitas que nadie se interponga entre los dos El sultán está muy lejos de mí Nos separan montañas Y la distancia cada día es mayor Nuestra lejanía Se profundiza cada vez más Mustafa, lo que estás diciendo Solo beneficia a Hurrem No vuelvas a decir eso Porque lo único que ella busca es alejarte de tu padre Pero no va a lograrlo Su majestad nunca le daría el trono a otra persona De la oscuridad surgió una luz que iluminó el trono Se acercó al trono y halló un bebé Era yo ¿Qué tal si yo no ascendiese al trono, madre? El sultán se enfadó mucho con el príncipe Mustafa No esperaba que se enfadase tanto con él Es decir, el príncipe Mustafa debe tener más cuidado con lo que hace Tienes razón, Pasha Sugiero que aconseje al príncipe Mustafa Porque es el gran vizir del consejo Está bien, yo haré lo que pueda ¿Por qué hace esto el príncipe Mustafa? ¿Estás segura de que alguien lo provoca? ¿Crees que alguien puede provocar a su alteza? No lo creo El príncipe es inteligente Además, Tazlikali está con él todo el tiempo Estoy seguro de que le advierte todo lo que hace ¿Qué tal si no le hace caso a Tazlikali? Maidebran debería prestar más atención a sus decisiones O de ese modo perderá a su hijo Estos errores ocurren al tratar los asuntos del imperio Lo que su alteza hizo es probar que está haciendo algo Realmente no creo que tenga malas intenciones Estoy de acuerdo Pero al hacerlo se puso en grave peligro Debería tener más cuidado ¿Por qué toma decisiones de ese modo? No es correcto, debe pensar mejor en lo que hace Tienes razón, claro ¿Cómo está la sultana, dice? Está en sus aposentos, Fasha Ve a verla si quieres Después de todo, están casados Con su permiso, sultana Pues ya La sultana a ti se me tiene muy preocupado Debemos decirle al sultán todo lo que está sucediendo Tú nos pusiste en esta situación en primer lugar Cuando le contaste al sultán Me pusiste en una situación embarazosa Sultana Yajrazad, es suficiente Esto debe acabar ahora Respetemos las tradiciones y las costumbres ¿Vas a darme una lección de tradiciones y costumbres, Fasha? Antes de hablar, piensa lo que dices Ala, dame paciencia Adelante Sultana Kothrof Fasha está aquí Que entre Sultana Perdón si la interrumpo No hay problema Toma asiento Su majestad me ordenó que viniese a verla También me ordenó que la llevase a nuestro palacio Pero parece que aún no está lista para mudarse, sultana Así es, no quiero irme de este palacio Lo entiendo, sultana Pero puedo asegurarle Que nunca voy a tocarla Aunque vivamos bajo el mismo techo Si usted no lo desea Nunca te permitiré tocarme Cosrof Fasha Cuando esté lista, por favor envíe a alguien para informármelo Y vendré a recogerla Sultana Sultana Si supiese que usted es feliz aquí Le juro Que haría lo que sea Para permitirle quedarse aquí Pero no es feliz aquí Si cambia el lugar en donde vive Se sentirá mejor Es decir Quizás estar aquí Es la causa de su tristeza Quizás estar aquí Guardias Su majestad Estoy a sus servicios ¿Cuáles son sus órdenes? Envíale un mensaje al príncipe Mustafa Avísale que llegaré a Bursa en unas semanas Quiero verlo ahí Como desee, Su majestad Su alteza, Sultana ¿Qué sucede, Tazlikali? ¿Qué pasó? Recibimos una carta Dice que ella es Pasha murió ¿Estás seguro de eso? Así es, Sultana El Sultana ha nombrado a Leufthi Pasha como gran vizir ¿Cómo murió? ¿Tienes alguna noticia? Se contagió de la plaga, Alteza No hubo una ceremonia de entierro Su tumba fue cubierta de cal Que descanse en paz entonces Elías Pasha cometió muchos pecados Cuando era la mano derecha de la Sultana Hurrem Mató a muchos inocentes Su primera víctima fue Ibrahim Pasha Algún día serán castigados Ibrahim Pasha murió sin hacer nada malo Llegó el momento de que los tiranos reciban su castigo Tazlikali envía una carta felicitando a Leufthi Pasha de mi parte Gracias, Alá Finalmente te has vengado por mí Hurrem está exiliada Elías Pasha murió Y Leufthi Pasha es el gran vizir Nada saldrá mal ahora La Sultana Hurrem regresó a la capital También me enteré De que el Sultán fue a buscarla en persona Si su exilio fuera permanente me sorprendería ¿Recibiste algo de Jizir o noticias del Sultán con respecto al arsenal? Parece que el Sultán se comunicará directamente con usted Llegará a Bursa en una semana si quiere verlo allí Su Majestad le envió una carta Su Majestad Sinceramente la mezquita de la Sultana Hurrem Nos llevó más tiempo del esperado Algunas secciones construidas al principio colapsaron Pero estamos agradecidos porque no hubo heridos Solo pérdidas financieras Explícame por qué el arquitecto Alaldine sigue a cargo si es tan ineficiente Busud Defendi Su Majestad Alaldine es un hombre anciano No puede organizar a los hombres que usted escogió para construir la mezquita Lufthi Pasha Designa un arquitecto para construir la mezquita El complejo de la Sultana Hurrem debe terminarse para fin de año Como desee Majestad Conozco a un arquitecto profesional Estoy seguro que le gustará lo que hace Ya lo conoció y usted alabó su trabajo ¿Si? ¿Quién es él? Es el arquitecto Sinan Pasha Él construyó el puente en la guerra En poco tiempo y Su Majestad me ordenó recompensarlo Ese puente tuvo un papel muy importante en nuestra victoria Recuerdo a Sinan Buena sugerencia Desde hoy Sinan será responsable Por la construcción de la mezquita de la Sultana ¿Entendido? Estoy seguro de que hará un muy buen trabajo, señor Si es que Su Majestad desea que también esté a cargo De la construcción de la mezquita Claro que podrá hacerlo Dile a Sinan que comience inmediatamente A sus órdenes, señor Viajaremos en unos días Iré a Bursa Mehmet irá conmigo Será un honor, padre Bien, avísenle al príncipe Mustafa que iremos ahí Que esté listo para recibirnos ¿Qué escribió Su Majestad? Dice que irá a Bursa Y que debo ir allí para poder verlo Hurrem no pierde el tiempo Parece que ya está planeando algo en tu contra No te preocupes, madre Te opones a una confrontación Entre el Sultán Sulaiman y yo Ahora podremos hablar cara a cara Es claro que no es bueno, Mustafa Nadie sabe qué te sucederá allí Debes tener cuidado ¿De qué hablas, Sultana? Voy a ver a mi padre ¿Lo olvidaste? Tazrikali Envíale una carta a Luftipasha de inmediato Dile que alguien debe acompañar al Sultán Que no debe ir solo Puede ser Balibay No dejes al príncipe solo con Su Majestad Sultana no debe preocuparse Yo me ocupo de esto Balibay Muchas gracias por haber venido Es un gran honor para nosotros De hecho, no tengo mucho tiempo Así que, por favor, vaya al grano Claro Usted sabe que hemos perdido mucho en la guerra En especial en el aspecto comercial No podemos navegar con nuestros barcos por el Mediterráneo El gran vizir Luftipasha está muy enfadado con nosotros Pero no debería existir una enemistad entre nuestros países Sí, claro Pero lograron perder toda la confianza que teníamos en ustedes Es evidente que esta relación nunca será igual Entiendo por qué Su Majestad está tan enfadado Usted es cercano al Sultán Podría intentar convencerlo Si lo hace, usted también se beneficiará a Balibay Señor Tomaso ¿Me está sobornando? ¿Cómo se atreve a hablarme así? No, no intentaba sobornarlo Solo le pedí a quien nos ayudase a lograr la paz Si la logramos, nos aseguraríamos de revivir nuestro comercio Y todos ganaríamos La política del Imperio Otomano Está representada únicamente en la voluntad absoluta de Su Majestad Ya sea en la paz O en la guerra Su Majestad es quien lo decide Como el Sultán confía en usted Le agradecería profundamente que me consiguiese una audiencia Eso es imposible por ahora Señor Tomaso Ah, Silvia, cariño Por favor, entra Únete a nosotros, por favor Permíteme presentarte a Balibay Un amigo del Sultán Malcocoglu, Balibay Señora Silvia No entiendo ¿Cómo se conocen? La conocí cuando estuve en Italia En una reunión con el señor Giovanni ¿Qué pequeño es el mundo? ¿Hace cuánto que está en Estambul, señora? Solo unas semanas Mi tío, el señor Tomaso, quería que lo visitase Y yo quería ver la ciudad Mi dulce hermosa Silvia No quiere quedarse conmigo y lo intenté mucho No quiere quedarse aquí, Bey Creo que debería quedarse Estambul es la capital más hermosa No hay ciudad más hermosa que Estambul Creo que voy a aceptar su oferta Pero Si me acompaña a conocerla Será un placer Debo partir Como usted lo desee, Balibay Por favor, piense en lo que hablamos No se preocupe Señora Silvia Escúchame bien, Silvia Balibay es la persona más cercana al sultán Es evidente que le gustas Quédate aquí, sal con él y háblale Y... Si lo convences de apoyarnos Lograrás un éxito para mí Tranquilo Nos volveremos a ver Adelante Rustem Pasha Llegó esta carta de la capital Rustem Pasha Tenías razón El miedo de la plaga Ablandó el corazón de su majestad Fue personalmente a buscarme Y traerme de regreso al palacio Alabado sea la Hemos olvidado todo Regresamos a nuestra vida normal Y estamos aún mejor que antes Pero tan pronto como llegué al palacio Mi felicidad se convirtió en ansiedad Porque ellas Pasha falleció Ahora está en el más allá Después de contagiarse de la plaga Creo que hay algo sospechoso en su enfermedad Después de su repentina muerte Lufti Pasha fue nombrado gran vizir del impé ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que haces aquí? Llegó una carta del palacio para Rustem Pasha He venido a entregársela Debes comprenderlo bien Rustem Pasha Se han adueñado del consejo Es por eso que debes casarte con la sultana Mariam E ingresar al consejo lo antes posible Pero están haciendo todo lo que pueden para evitarlo Debes ser paciente Y esperar a Endillar Bakir hasta que ponga todo en orden Debes tener mucho cuidado En especial porque intentarán matarte y deshacerse de ti ¿Qué es lo que haces? ¿Qué sucede? ¿Son malas noticias? Tú ya lo sabes Cometió un grave error, Rustem Subestimó a Shahrazad Está muy claro Debería disculparse con ella Y retirar su pedido de casarse con la sultana Mariam O usted será el siguiente, Pasha ¿Cómo te atreves a amenazarme, mujer? Hola, sultana Shahrazad te envió aquí para deshacerse de mí Su muerte no me beneficiaría, Pasha Porque mi lugar es con usted Cuando usted sea fuerte Yo seré fuerte con usted Firial Si quieres irte de aquí con vida Cuando llegue el momento, quédate quieta Y con la boca cerrada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sultana. Sultana, le hallé una criada que trabaja en el palacio de la Sultana Chajrazada en la que podemos confiar. Está lista para servirle. ¿Cuál es tu nombre? Ajsen Sultana. Señorita Ajsen. ¿Sabes por qué estás aquí, verdad? Zumbul me dijo todo. Es un gran honor para mí. Escúchame bien, si logras conquistar el corazón y la mente de Luftipasha, te daré todo lo que desees. Puede confiar en mí, Sultana. Pero debes tener cuidado. Mantente siempre atenta. Serás la única responsable por cualquier error que cometas. ¿Jihán? ¿Ozmán? Espérenme en el carruaje afuera. Pero no quiero irme de este palacio. Yo tampoco. ¿No podemos quedarnos en nuestro palacio? Este palacio seguirá siendo nuestro. Regresaremos cuando sea el momento. Vayan. Te aseguro que esto es lo mejor para ti. Estarás más cómoda en tu nuevo palacio. Alá es mi testigo. Cuando digo que odio a Hurremi, quiero que muera. Pero tenía razón cuando dijo que te adueñabas de mi palacio. Y que hacías lo imposible para sacarme de aquí. Me casaste en la primera oportunidad que tuviste. Y así lograste deshacerte de mí. Ahora eres la esposa del gran vizir. Es decir, que tienes la misma vida que yo tenía. A ti se noso y responsable por lo que te está pasando. Así es. El sultán dictaminó que yo merezco esta injusticia. Pero debe saber algo importante, hermana. Nufthi Pasha puede ser el gran vizir. Pero no importa cuánto se esfuerce, nunca será Ibrahim. Es una gran oportunidad para ti viajar con su majestad a Bursa y estar a su lado. Respalda al príncipe. Debes estar preparado para lo peor. No sé cómo convenció a su majestad para que vaya con él. En especial porque él no quería que dejara a la sultana sola. ¡Atención! ¡La sultana dice! ¡Atención! Sultana. Creo que ya podemos partir. Que tenga buen viaje, sultana. ¡Gracias! 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 Es nueve, ¿verdad? Así es, nueve. Sinan, ¿cuál es el problema que tanto estás analizando? ¿Para qué los cálculos? No me lo recuerden, Asú Efendi. He estudiado la construcción de Santa Sofía. Todos los planos y dibujos que existen. No puedo descansar sea día o noche. Porque Isidoro y Artemis nos han dado grandes conocimientos en arquitectura. Hace mil años construyeron la iglesia más grande, que ahora es la mezquita más grande del mundo. Solo los españoles construyen aún más grande. No una mezquita, claro. Solo una iglesia más grande. Es cierto, la iglesia de Santa María. Pero les tomó tiempo terminarlo. ¿En qué estás pensando, Sinan? ¿En construir algo aún más grande? Francamente estoy considerando hacerlo. Pero es muy difícil. Muy difícil. Comienza con las cosas pequeñas. Veremos qué sucede después. Hay un hospicio que se está construyendo en Urat, ¿sabes? Claro que sí. Por cierto, ya hice los cálculos de ese edificio. ¿Y por qué aún no lo han terminado? Honestamente no es tu culpa. A decir verdad, nadie puede comprender mis cálculos excepto yo mismo. Y a veces ni los comprendo yo. El problema es que los pilares que deberían estar allí no han llegado. Aguarda. ¿Por qué me lo explicas? Ese hospicio será tu responsabilidad. Tú lo construirás. No juegue conmigo, Nasue Fendi. ¿Quién soy yo para construirlo? ¿Quién me daría un trabajo así? Su majestad, el sultán Suleiman se lo ha dado. Suleiman. Ven, Hurrem. Quiero informarte de las novedades que tenemos de tu auspicio. Quería preguntarle al respecto a Suleiman. Hemos pagado mucho dinero, pero... El arquitecto aún no ha colocado ni una piedra. Tranquila, ya despedí al arquitecto. En su lugar, nombré a otro joven talentoso e inteligente llamado Usinan. Claro, usted sabe más que yo. Pero, ¿cree que alguien nuevo podrá terminar una tarea así? Descuida, Hurrem. Cuando estábamos en guerra, él construyó un puente sobre el río Prut. Y la gente habló de su hazaña durante meses. Muy bien. Suleiman, estoy muy triste. ¿Va a viajar otra vez? No quiero que estés triste, Hurrem. Mehmet me dijo que su hermano Mustafa se unirá a ustedes allí. ¿Por qué es eso? Su Alteza, el Príncipe Mustafa, puede haber cometido un error, pero no creo que lo haya hecho intencionalmente. Creo que no es necesario que se enfade tanto. Él es su hijo, pase lo que pase. Y no olvide que el Ejército ama al Príncipe Mustafa y lo respeta. No aceptará que usted lo humille. Estoy muy molesto y muy triste por su decisión, Hurrem. Mustafa sabe muy bien que no debería haber construido esos barcos, pero lo hizo de todos modos. Cometió un error. Y no importa si sus intenciones eran buenas. Su Alteza aún es muy joven, Su Majestad. No es fácil para alguien de su edad tener tanto poder y recibir tantos elogios. Quizás eso fue lo que lo afectó. No debería haberse afectado. Mis hijos, los Príncipes, no deberían verse afectados por la vanidad y el orgullo, Hurrem. Genial. Tenemos una gema en nuestras manos y aún no lo sabemos. Para nada, Nasuef, Endi. No olvide que me beneficio mucho de sus libros. Gracias a usted, he aprendido muchas cosas. ¿Cuándo cree que iremos al mercado de Urat? Debo hablar con el arquitecto jefe para coordinar todo con él. Y, como puede ver, todas mis herramientas están aquí. ¿Cómo las llevaremos? Tú debes hallar la solución, Sinanag. ¿No eres el arquitecto jefe? Su Majestad está ansioso y deberíamos terminar pronto. Disculpen a Nasuef, Endi, pero debo preguntarle. ¿Dijo arquitecto en jefe o yo lo he escuchado mal? Luftipasha te recomendó. ¿Y el sultán? Cree que eres el indicado para el puesto. Mediante este decreto eres el arquitecto jefe. Felicitaciones. Nasuef, Endi, debo comenzar a trabajar de inmediato. Solo la sabe dónde dejé los cálculos que hice. Vamos, debemos irnos. Madre, ¿cuál será mi habitación? Cariño, haré que te preparé en una habitación cerca a la mía y Osman estará frente a nosotras. Osman, eres la luz de mis ojos. ¿Te gustaría ver tu habitación? ¿Te gustaría ver tu habitación? Sultana. ¿Necesita algo de mí? Si usted necesita algo, solo dígamelo. No, gracias. Mañana por la mañana partiré hacia el puerto, Sultana, porque iré a Bursa con Su Alteza el Príncipe y Su Majestad el Sultán Suleiman. Creo que permaneceremos una semana allí. ¿Cuál es la razón de este viaje? Su Majestad quiere que vayamos de casa, Sultana. Su Alteza el Príncipe Mustafa se nos unirá en Bursa y casará con nosotros. Que tengas un buen viaje. Gracias. Hice los arreglos necesarios para su seguridad. Será una buena oportunidad para que se acomode en el palacio. Sultana. Los niños dormirán a mi lado esta noche. ¡Atención! ¡Su Alteza el Príncipe Mustafa! ¡Atención! ¿Qué pasa? Su Majestad Al fin llegaste Nos vamos de cacería Bienvenido hermano No debemos ahuyentar a la presa Debemos observarla desde lejos y ser pacientes Quédate donde estás Y la presa se acercará lentamente a ti No debes hacer ningún ruido Debes tener cuidado con cada respiro Sentirás que el tiempo pasa lentamente Pero debes mantener la posición Hasta que tengas la oportunidad Entonces debes apuntar a la presa Y con gran precisión soltarás la flecha Directo a su corazón Su Alteza ¿Qué sucede, Pasha? ¿Por qué Su Majestad no me mira? Creo que está esperando a que se disculpe con él Su Majestad está enfadado Estoy muy preocupada por el modo en que convocó al príncipe Estoy segura de que Hurrem se aprovechará Solo Alá sabe que le ha dicho esa serpiente a Su Majestad acerca de mi hijo Se lo advertí muchas veces Sus pensamientos son pesimistas Su Alteza regresará a salvo Alá mediante, Fidan Alá mediante Oh, señor, por favor, ayúdalo ¿Quieres proteger a Mustafa, verdad? Ese es mi trabajo ¿A quién proteges y de quién, Ibrahim? Su Majestad ¿Por qué nos detuvimos, Su Majestad? Un día vinimos a este lugar con mi difunto padre, el Sultán Selim Recuerdo que armamos una tienda aquí mismo Que Alá tenga piedad de él Amén Oí que le encantaba cazar Así es Pero cuando vinimos aquí, no vinimos a cazar Vinimos por otra razón Hablamos de mi difunto tío El príncipe de la corona, el príncipe Corcut En ese momento, nuestro bisabuelo El sultán Mehmed Era un hombre joven Y su padre El sultán Bayaceto Confió en él para que dirigiera los asuntos del imperio hasta su regreso La codicia se apoderó de él Y no se conformó con Manisa Soñó con hacer más cosas Quiso gobernar Berma Bajo el pretexto de que Manisa no iba bien con su temperamento Pidió que lo asignaran a otra provincia Y su padre, el sultán Bayaceto Lo castigó por lo que hizo Para enseñarle una lección Así que tomó la provincia de Manisa Y le dio una provincia muy pequeña Pero mi tío Corcut estaba cegado por la codicia No se conformó con la nueva provincia Y le pidió regresar a Manisa Mi tío se quedó allí Y su codicia siguió creciendo Hasta que no le importó nada ni nadie El sultán Bayaceto decidió enviar a Allah al-Din Pasha Para que lo hiciera entrar en razón Pero mi tío le dijo que no estaba enfadado con nadie Y peregrinó hacia la Meca Pero antes de partir a su peregrinación Rompió la promesa que le había hecho Allah al-Din Pasha ¿Y finalmente fue? Sí, fue Era la primera vez que eso sucedía en la historia del imperio Pero Después de la peregrinación Mi tío entró en razón y decidió respetar Las normas y las costumbres Mi difunto tío Corcut era muy parecido a ti Mustafa Amaba mucho el mar Deseaba salvar a los musulmanes capturados en el mar Y siempre ordenaba la construcción de barcos También le gustaba ayudar al ejército Los soldados, claro, lo querían mucho y lo respetaban Mi difunto padre, el sultán Salim, sabía las ideas que tenía mi tío en la cabeza Aunque siempre intentó convencer a mi padre de que no codiciaba nada Mi padre tenía sus dudas y desafortunadamente tenía razón ¿Organizó un motín? No Pero escucha lo que le sucedió a Corcut Llegó una carta para los vizires del consejo Los invitaba explícitamente a formar un nuevo sultanato Debido a esta carta fueron enviados soldados Y mi tío fue capturado Mientras viajaba esos soldados lo atraparon Y lo estrangularon Es una pena Sí, una gran pena Pero el incidente fue una lección para todos Todo príncipe sabio Debería ser inteligente y aprender de este suceso Acompáñame, Mehmet Muéstrame tus habilidades para la caza ¿Se encuentra bien? Su majestad cree que lo he traicionado, Dasle Kali ¿Cómo puede pensar algo así? Debe hablar con su majestad, su alteza Debe explicarle la verdad Yo no creo que cambie de opinión Su alteza Un punto negro No oscurece una sábana blanca Su majestad se dará cuenta de su inocencia Su majestad Iré a ver a Khosrow Pasha Quédate No hay secretos entre hermanos, ¿verdad Mustafa? Claro Su majestad sé que lo que hice fue incorrecto No fue correcto hacer eso sin el permiso de su majestad Lo que hice Lo decepcionó Y quiero disculparme por eso Perdóneme ¿De veras te fue tan difícil disculparte? Yo soy el sultán de los sultanes Nunca me atrevería Yo estoy triste porque no era necesario que ocurriera esto Soy el hijo de su majestad Mi única meta es fortalecer el imperio de su majestad Y es mi derecho Estaba en la guerra, su majestad Quería proteger nuestra tierra como gobernador de Anatolia De hecho le expliqué esta situación Pero no recibió mi carta No recibiste mi respuesta Pero actuaste sin mi permiso de todos modos Estaba seguro de que su majestad me daría la orden de hacer lo que fuese necesario Es por eso que actué rápidamente para no perder tiempo Entonces esto no solo fue un error, Mustafa Simplemente te pusiste en lugar del sultán Y tomaste una decisión como si fueras yo Nunca su majestad Pero no fue suficiente para ti Saliste al mar y abordaste un barco pirata Dime, ¿cómo lo explicas? Dime, ¿cuál es tu meta, Mustafa? ¿Olvidaste que eres el príncipe de la corona del sultán Suleiman? Pudo ser una desgracia Podrías haber muerto en ese lugar Alá no lo permita jamás O podrías haber sido secuestrado por el enemigo Hubieras sido un prisionero y ahora me estarían chantajeando Usted tiene razón Debería haber pensado en todo esto, pero... Tu vanidad Y tu exceso de confianza causaron esto, Mustafa ¡Qué gran pérdida! Tu arrogancia Te has convertido en una persona imprudente Y la vanidad te ha cerrado los ojos Tu disculpa no es convincente No olvides Que la vanidad y la arrogancia son armas del diablo Si no puedes controlarlas, ellas te controlarán ¿Tienes alguna noticia del príncipe? Kosrof Pasha podrá guiarlo por el camino correcto y aconsejarlo Kosrof Pasha no la abandonará No debes preocuparte por él Iré a hablar con Asmahan No vino a comer ¿Qué sucede? ¿Acaso está enferma? No, no lo creo Está molesta Ya sabes Es porque no la ve más a Mariam Gracias, Salah, por la comida Lo siento, Pasha No te acerques a mí Hace tiempo veo tus miradas Ten mucho cuidado con lo que haces Piérdete Honestamente, cuando vine aquí, no esperaba verte a ti Estábamos destinados a vernos otra vez ¿Destinado, Silvia? Estoy en deuda con el señor Tomaso que te trajo y pude verte otra vez Te aseguro que si mi tío hubiese sabido que nos conocíamos Me habría traído aquí hace mucho tiempo Me presioné hace días para que te convenza Quiere tener una audiencia con el sultán Suleiman Le prometí que intentaría convencerte No te marches Olvídate de Venecia, Silvia Con tu presencia aquí, quizás puedas convencerme Siempre hago lo que dices Adelante Sultana, esta carta acaba de llegar Dámela Para la luz que brilla en el cielo de esta tierra Para el símbolo de la femineidad en este mundo Y la representación de la belleza Mi hermosa sultana No puedo respirar aquí en Diyarbakir Mientras usted está lejos de mis ojos La extraño mucho y extraño el color azul de sus ojos Solo Alá sabe lo que estoy sufriendo Cada día la veo en mis sueños Y me llevan a su hermoso rostro Hace tiempo que quería conocer el palacio Y ver en persona a la sultana Hurrem Oí hablar mucho de ella No creas todo lo que oyes Oí que el sultán solo tiene ojos para ella Y eso desde hace tiempo, ¿es cierto? Por favor, dímelo, Balibay Es cierto Dicen que la sultana Hurrem lo ha hechizado Si tan solo yo pudiese hacer lo mismo Para que no ames a ninguna otra mujer Si tu meta es hechizarme Tus ojos lo hicieron Tu cabello gitano también Y la belleza de tu rostro ¿Qué sucede? Espera aquí ¿Quién eres? Yo Solo caminaba Dime quién te envió o te mataré No se lo ruego Solo sigo órdenes No tengo la culpa Dime quién te envió ¿Quién fue? Fue la sultana Mariam Me pidió que lo seguiese todo el tiempo ¿Qué sucede? ¿Quién era él? Nada importante No te preocupes Después de usted Gracias a Allah Su majestad es un gran cazador Y tiene una muy buena vista Realmente es único Su majestad Nunca antes he visto algo igual Mi padre el sultán Se limera un gran cazador Hizo todo lo que pudo Para enseñarme a cazar Que Allah le otorga el paraíso Amén Este anillo Fue un regalo de mi difunto padre Me lo dio cuando estábamos cazando en Manisa Y ahora es mi turno de dárselo a alguno de mis hijos Ahora te pertenece a ti, Mehmet Un día serás padre Y se lo darás a alguno de tus hijos Será un honor tenerlo, su majestad Me abruma con su amabilidad Su majestad Debo partir Tengo que viajar con su permiso Buen viaje, Mustafa Dale mis saludos a Maitebran Hermano Buen viaje, hermano Vaya Espera Ojalá te quedaras más tiempo No pudimos estar solos aún Me iré, tengo trabajo por hacer No lo sabía hasta hace poco Me entristeció mucho Le hablé a su majestad de ti Le dije que estoy seguro de que No lo hiciste a propósito Le hablé de tu amor y de tu lealtad No lo olvidaré mientras continúe con vida, hermano Pero nunca podría tolerar la mirada con lástima en tus ojos Hermano, creo Que el corazón de su majestad está herido Suficiente, Mehmet No debería haber corazones heridos entre padre e hijo Lo que sucedió entre nosotros quedará en el olvido Te aseguro que todo regresará a la normalidad El tiempo todo lo cura Entonces, ¿por qué estás triste y molesto? Tus ojos muestran tristeza y ansiedad Debo irme, Mehmet Espera Si hice algo para molestarte Te ruego que me perdones, por favor No estoy molesto contigo, Mehmet Tomé una decisión incorrecta Y debes aprender de esto, hermano Cuando seas gobernador de una provincia Me entenderás Pase lo que pase, eres mi hermano Y me enorgullece Matar a ese pirata de Agama Fue algo muy valiente Yo habría hecho lo mismo No tengo duda alguna, hermano Habrías subido al barco Y habrías matado al pirata también Y nos habrías enorgullecido En especial a su majestad ¿Dónde está Malcocoglu? ¿Qué está haciendo ahora? Sultana Lo estaba vigilando Y hoy Estuvo en el jardín Con una mujer extraña, Sultana ¿Quién es ella? Honestamente, no sé quién es Pero Los vi juntos más de una vez Perdóneme por decir esto Pero estaban en una situación íntima ¿Estás seguro de lo que viste? ¿Qué? 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 Sigue vigilándolo todo el tiempo Quiero información de esa mujer Lo siento Yo no puedo seguir con esta misión Porque Balibay Sabe que lo estaba siguiendo No le habrás dicho Que yo te envié, ¿verdad? Perdóneme, Sultana Él iba a matarme Estúpido Vete de aquí Espera Averigua quién es esa mujer Si cometes otro error Haré que te maten ¿Me has entendido? A sus órdenes, Sultana Rápido, dime qué sucede Estoy tomándome mi tiempo, Sultana Observo al Pasha todo el tiempo No pierdas tiempo Esto debe hacerse antes de que la Sultana Shagrazad Se dé cuenta de lo que pasa No se preocupe, Sultana Le prometo que le traeré buenas noticias Bien ¿Hay noticias del príncipe Mustafa? Acabo de hablar con Zumbulag Dijo que aún no hubo noticias No creo que suceda nada ¿Qué crees que estoy esperando, señorita? ¿Crees que espero noticias de la muerte del príncipe? Sé muy bien que una persona como el príncipe Mustafa No perderá la confianza del sultán tan repentinamente Lo que sucedió con Ibrahim Lo prueba Intentó muchas veces enfrentarse a mí Ahora están intentando separarme del sultán No saben que están cavando sus propias tumbas Y que nunca me alejarán del trono ni del sultán Nunca lo harán Esto precisa de tiempo y paciencia Señorita Xen ¿Qué hace aquí en el palacio? La sultana Shahrazad me envió aquí para recoger medicina ¿Qué le sucede a la sultana? ¿Acaso está enferma? No se preocupe Solo le llevaré unas hierbas para que pueda dormir Bueno, entonces puede llevárselas ahora ¿Sultana? ¿Qué sucede, Pasha? ¿Alguna noticia de su alteza al príncipe? Estuve en la reunión del consejo Me temo que no hay ninguna noticia aún ¿Cómo está la sultana Atise? ¿Se adapta al nuevo palacio? Debemos darle espacio ahora Se acostumbrará pronto Es tarde, Pasha Ve a tu habitación Estás exhausto y debes descansar No será necesario Estoy cómodo aquí ¿Qué te sucede, Pasha? Puedo identificarme con la sultana Atise Tiene una herida profunda en el corazón Le llevará mucho tiempo acostumbrarse A lo nuevo Y olvidarse del pasado Pero no te comprendo a ti ¿Cuál es tu herida? ¿Qué quieres decir con eso? Sabes bien lo que quiero decir, sultana Siempre estás evitando cumplir con tu deber conyugal Tienes muchas excusas, pero sin sentido Es evidente que me evitas, sultana Y estoy seguro De que tienes una buena razón para hacerlo ¿Es posible Que ames a alguien más, sultana? Quizá alguien del pasado que Aún no puedes olvidar ¿Cómo te atreves? ¿Quién crees que eres para pasarte del límite? ¿Olvidaste que soy la hermana del sultán Suleiman? Sal de aquí ahora Vete y nunca vuelvas a entrar No puedo creerlo Aunque Alá me otorgue mucha paciencia Pasha No puedo creerlo Lo que quiero decir spanito Si Se Se ¿Necesita algo, Pasha? Vete y déjame solo. En nombre de Alá, el más clemente y misericordioso, refugio en Alá, perdóname, Alá. Alá, perdóname, Alá. Alá, perdóname, Alá. Alá, perdóname, Alá. Alá, perdóname, Alá, perdóname, Alá, perdóname, Alá. Mujaya, aléjate de mí y no me hagas pecar, o te mataré con mis propias manos. Ya vete Vete ahora Vaya Vete Vete Adelante Sultana, Murhan está aquí para verla Sultana ¿Qué sucede, Murhan? ¿Qué te trae aquí hasta ahora? Vine Porque estoy preocupado por usted Es evidente que algo sucede, Murhan ¿Qué es? Sabes, Sultana, siempre estoy Ocupado Y no tengo tiempo para venir a verla Vi a la señorita Xena en el palacio Fue a buscar medicina ¿Está enferma, Sultana? La envié a buscar una medicina, eso es todo Ya veo, Sultana Sultana claramente está preocupada Estoy en tranquila Está claro que Hurrem logró jugar con la mente de mi esposo Es más difícil hablar ahora con él, que es Gran Vizir Murhan sigue vigilándolo Tranquila, Sultana Yo lo vigilaré todo el tiempo Sultana Mustafa Sultana Bienvenido ¿Qué sucedió? ¿Por qué quería verte, el Sultán? El Sultán quería enseñarme una lección Y la aprendí muy bien, madre ¿Qué quieres decir? Se lo dije, Sultana Hay una gran distancia entre mi padre y yo Pero parece que esta distancia es mayor de lo que creía No exageres al respecto, Mustafa No olvides que él es tu padre Y tu Sultán Si cometiste un error, él debe señalarlo y castigarte Su Majestad Me habló del difunto Korkout Me habló de su destino y de lo que hizo Mira, todo príncipe en el imperio Atraviesa ciertas experiencias Lo envían a gobernar una provincia Y después le enseñan a dirigir el imperio Y por razones desconocidas Lo acusan después, aunque haya hecho bien su trabajo Mustafa, tu padre también lo ha vivido Él tenía tanto entusiasmo Al igual que tu hijo Si hubieras visto como él e Ibrahim se escapaban de los guardias Ellos no sentían temor por nada Casi lo matan dos veces Ibrahim lo salvó la primera Y la madre sultana la segunda Mustafa Hijo mío Debes cuidarte De todos, amigos y enemigos No les des una oportunidad Eres el heredero y todos te observan No les des esa oportunidad, hijo ¿Sulimán? ¿Sulimán? Estoy agradecida porque regresó Estaba muy preocupada a causa de la plaga Dicen que es muy grave No te preocupes Usae Fendi ha logrado detener esta plaga El resultado de su éxito es evidente En unos meses no habrá más A la mediante ¿Cómo está el príncipe Mustafa? Espero que esté bien, su majestad Mustafa es un príncipe inteligente Reconoció su error y se disculpó Acepté su disculpa y lo perdoné Y regresó a su provincia Me prometió que tendrá más cuidado Me alegro Es lo que estaba esperando Mustafa es un príncipe racional Y lo respeta mucho ¿Qué quieren de mí? ¿Quiénes son? Déjenme, ¿a dónde me llevan? ¡Alto, por favor, déjenme ir! ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? Díganme, ¿qué es lo que quieren de mí? Señora Silvia ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres de mí? Dime, Balibay ¿Quién es esta señorita Silvia? Sobrina del embajador Tomaso La conocía antes Y ahora la veré Pero no esperaba que sea en el palacio Oh, buenas noticias ¿Cuándo se casarán? ¿De qué hablas, Nasu Efendi? Sabes que nunca me casaré ¿Sabes algo? Silvia es una gran mujer Una verdadera señora, Nasu Creo que me divertiré mucho con ella Oh, Balibay Pobre Sultana Mariam Se casará con esa sabandija de Rustem Aunque no lo ama ¿Y tú te diviertes con otra mujer? Me molesta que la Sultana Se case con alguien que no ama Pero yo no puedo ayudarla ¿Crees Que esa boda tendrá lugar? No lo sé Pero la Sultana no está feliz Y eso me tiene muy mal Es evidente Que la Sultana Hurrem insistirá en que se casen Y Mariam obedecerá Que a Lala proteja Planea quedarse mucho tiempo aquí, señora Contesta quién eres No es importante Lo que importa es lo que quiero que hagas Permanecer aquí no es bueno para ti Regresa a tu país de inmediato Te arrepentirás, señora ¿Acaso te conozco? Dime qué te hice Eres la sobrina del embajador veneciano, ¿no? Te enviaron para espiar Y trabajar para ellos, señora No solo eso Estás jugando con la mente de Príncipes y payas Escucha, si no regresas A tu país, créeme Correrás grave peligro Tú y todos tus empleadores ¿Sultana? ¿Sultana? ¿Qué pasa, Zumbul? Te ves muy feliz Claro que estoy feliz, Sultana Porque hablé con la señorita Ahsen Dijo que recibirá buenas noticias muy pronto Perfecto, Zumbul Finalmente me traes buenas noticias ¿Qué vamos a hacer ahora, Sultana? Estaremos tranquilos durante unos días Luftipasha estará a mi merced La Sultana Shagrazad Se enfrentará al mismo destino que a ti sé ¿Sultana? Fakria, no me digas nada que pueda Arruinar mi felicidad Lo siento, Sultana Pero hay algo que debes saber Es sobre la Sultana Mariam ¿Sultana? Fui a caminar un poco por el jardín Parece que te perdiste Porque sé bien dónde estuviste ¿Y con quién, Sultana? Realmente no sé de qué me está hablando ¡Silencio, Mariam! Mírame a los ojos y no intentes mentirme Me estás haciendo enfadar mucho con tus problemas, Mariam No puedo creer que mi Sultana Mi única hija Haga algo así Actúe como una bandida Amenazaste a la señora Ella no sabe quién soy Bien hecho, Sultana Mariam Al menos pensaste en eso Muy bien por ti ¿Por qué no lo comprendes? ¿Acaso crees Que Vali Bey te ama Y que piensa en ti? Viste con tus propios ojos ¿Por quién te abandonó? Sultana Es suficiente, Mariam Debes terminar con este juego ahora mismo Adelante Vali Bey Nasue Fendi Oh, Zumbulag Finalmente Murhanag Te permitió entrar ¿Por qué no me iba a dejar entrar? ¿De qué está hablando Nasue Fendi? Si intenta detenerme Voy a mostrarle quién soy yo Zumbul ¿Qué quieres? La Sultana Hurrem Quiere verlo Y hablar con usted, Bey ¿Y qué esperas? Hazla pasar Aquí no, Bey La Sultana lo espera En el Palacio del Sultán Sultana Me dijeron que quería verme Vali Bey Quería verte para hablar de mi hija La Sultana Mariam La escucho Soy todo oídos Sé muy bien que Mariam te ama Y quiere casarse contigo Esa es la realidad, Vali Y no puedo negarla Lo que es peor Es que insiste con la idea De que ambos se aman mutuamente Sultana Yo no he hecho nada Para que ella piense eso Sé que hay algo en el modo En que le hablas Que le transmite a ella eso Tengo mucho cuidado con eso Pero usted Sabe que no puedo Decirle la verdad Y lastimar su inocente corazón No puedo hacerlo Pase lo que pase Entonces dime la verdad Aquí y ahora ¿Por qué no quieres amar Yambali Bey? Sultana, perdón Por la honestidad Pero Aún la veo Como esa pequeña Sultana No puedo mirarla Con otros ojos Entiendo Muchas gracias Por toda tu honestidad Vali Bey Puedes irte Sultana Bali Bey Mariana No puedo Mariana No puedo Mariana Sé que estás enfadada conmigo por todo lo que hice Pero realmente necesitabas oír cómo se siente Su Majestad, si usted decidió construirla en el Mercado de las Mujeres Sería más adecuado construirlo con un domo y un mirante en la parte superior Planeo hacerle más ventanas para la ventilación y la iluminación de la mezquita También calculé la cantidad de luz basándome en los periodos del día La mezquita no debería estar a oscuras Muy bien, la luz y la ventilación son importantes En esta esquina, Su Majestad, pensé en dejar un lugar para la ablusión porque es cálida y soleada La biblioteca grande irá frente a la tesorería y la escuela para niños Al igual que el hospital, Su Majestad Muy bien Adelante Majestad, la Sultana Hurrem está aquí Que entre Su Majestad Su Majestad Hurrem, él es Inán, el arquitecto de quien te hablé Está presentando el complejo Oí mucho de su buen trabajo y gran arte, Fendi Es muy amable, Sultana Me dijeron que no le llevaría mucho tiempo la finalización del complejo ¿Cuándo estará listo, Fendi? A la mediante Estará terminado en seis meses, Sultana ¿Cuándo estará listo, Fendi? Sultana ¿Sultana? ¡Atención! ¡La Sultana Mariam! ¿Sultana? ¿Sultana? Espero que el arquitecto Sinan cumpla su promesa. Quiero que la fundación comience a funcionar lo antes posible. La gente está ansiosa. Los pobres no pueden esperar más. Que Allah me permita ayudarlos. Despreocúpate. Sinan es un gran arquitecto. Lo terminará antes de la fecha límite. ¡Adelante! Majestad, la Sultana Mariam está aquí. Hazlo pasar. Mariam, mi sol. ¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo entero? Me encuentro bien. Su Majestad. ¿Sabe que Rustem desea casarse conmigo? Su Majestad, he tomado una decisión. Si Su Majestad el Sultán lo permite, acepto casarme con él, Majestad. Y no, 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 no. ¿Qué? Sabe que la mujer más hermosa del mundo entero? Mariam, ¿2, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.6? ¡Dale! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.